Saludamos a Mabel Bianco, como todos los jueves, gracias Mabel por venir. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de un caso de este tipo que involucra a una menor y a un joven de 24 años, ¿no? Y con una persona de 24 años, ¿no? Esto suele ser lo habitual, ¿no? Por eso está bien claro que ahora hay que identificar cómo fue que se contactaron estas dos personas porque lo habitual es incluso que cada día más vemos chiquitas porque son niñas todavía, que son contactadas por internet por hombres mayores que las, bueno, las empiezan a cortejar, digamos, y las convencen de tener encuentros en los cuales, bueno, generalmente hay sexo y muchas veces después vemos que terminan mal esos casos. Hemos tenido ya varias niñas que terminan asesinadas o gravemente heridas. Esta chiquita, por suerte, aparece muy rápidamente, hubo una movilización y esto es importante decirlo, una movilización muy grande por las redes sociales. Redes sociales fue inmediato, sí. Que esto ayuda a que entonces, bueno, se identifique cualquier persona que la vea. Además, también, aparentemente hubo una buena reacción de la Fuerza de Seguridad porque estaban andando por la calle o por la ruta con el padre, un patrullero buscándola a las horas, digamos, también eran 17, como vos decís, no eran tan pocas, pudieron haber pasado muchas cosas en ese tiempo, pero, digamos, hubo toda una rápida movida. El problema es cuando esto queda subsumido, cuando les dicen a los padres, bueno, no, ya va a aparecer, esto no hay problema, esperemos un poco y ahí es donde se pierde la posibilidad de actuar rápidamente y ahí sí pueden ocurrir otras cosas. Ahí estamos mirando las imágenes que hablábamos recién de Magalí saliendo de su casa apurando el paso y demás. Hay una cuestión, Mabel, que vos ya aclaraste varias veces, pero me parece que hay que aclararla cada vez. Entonces, hay una suerte de leyenda de que tenés que esperar varias horas para hacer la denuncia y es mentira, la podés hacer inmediatamente y inmediatamente tienen que dar bolilla, hay que exigirlo inmediatamente. Si en la comisaría cuando vos vas te dicen, no, tiene que esperar 4 o 5 horas, no, es ahora, vamos ahora, no la encuentro, no la encuentro y esto no es normal, ahora de inmediato, esto es así. Esto es así y debe ser así. Pero sí hay como una suerte de creer popular que no, hay que esperar 5 horas. Sí, pero esto se ha generado también por una conducta a veces de las fuerzas de seguridad que dicen hay que esperar y por eso ya son muchos padres, muchas familias que están advirtiendo que no hay que esperar, que lo que hay que hacer es actuar muy rápidamente porque las primeras horas son horas claves. Y ya sabemos inclusive, porque esto es interesante, estamos viendo fenómenos que están dentro del marco del control de la trata de personas. Y en trata de personas, y ya lo sabemos, y el caso de Marita Verón tuvo mucho, dejó muchas enseñanzas como las primeras horas son claves. Se pierde ahí y esto puede desaparecer, digamos, bueno, primero porque actúan muy rápidamente estas bandas, en este caso parece que no se trataba de una banda, pero no sabemos si este no era el comienzo de un hecho. Ahí es, la imagen que estamos viendo es la que muestra, ahí la pierdo de vista, bueno, la que muestra a la chiquita caminando, pero camina sola, lo que llama la atención es que esa nena sale de la casa y va caminando sola, a un vaso firme, mira hacia los costados, hay una pareja que va con un bebé, ella los pasa. Y sí, porque evidentemente ella, esto estaba concertado seguramente. Pero camina inquieta ella. Bueno, es lógico. Está caminando inquieta como mirando si alguien la persigue o si alguien la está viendo. O buscando a alguien. O buscando a alguien también, digamos, empieza como a hacer su paso un trote. Yo creo que estos son indicios de cómo los padres, los mayores, sin acabar la privacidad de las chicas y los chicos, tienen que ocuparse más de averiguar los contactos que tienen por internet. Es tremendo eso, porque esto que vos decías, la movilización de la que se hicieron rápidamente eco las redes sociales y que ayudó obviamente a la aparición de Magali, esas mismas redes sociales son las que le habrían dado el plafón para conocer a quien iba a ser su victimario, por decirlo hoy de algún modo. Porque lo que está diciendo el papá es que este joven habría conocido a Magali por Facebook. Sí, sí. Es muy posible eso y por eso yo digo, bueno, los padres deben de ocuparse un poco de averiguar, ya insisto, sin acabar la confidencialidad y respetando un poco a los chicos, pero tampoco dejarlos así abandonados a la suerte de lo que puede pasar. Y creo que también hay responsabilidad, porque esto lo unimos a Camila hoy, el diario o los periódicos están terribles viendo los distintos casos que tenemos, porque está también la chica chilena que fue asesinada. Digamos, todos casos en los cuales tenemos muchas advertencias de que hay mucha responsabilidad también, por un lado, en la información que hay que dar y cómo habría que hacer acciones de prevención. Es decir, habría que tener campañas en que se informe esto a toda la población, porque bueno, lo escucharán unos, lo escucharán otros, pero un padre, una madre que escucha, una misma hermana que sabe algo por su hermanita, por su hermanito, cuando reciben una información, bueno, entonces ya pueden estar más alerta y empezar a tener alguna idea, saber a dónde pueden llamar para preguntar, por ejemplo, todos los casos estos de violencia, que se sospecha que hay violencia y demás, pueden llamar al 147, que es una línea gratuita para todo el país. Si llega a haber concretamente un problema de violencia, pueden llamar al 137, y si no, a estos números, en el mismo 911, por el tema de trata, rápidamente hacen un chequeo, llaman a la persona, a mí me ha pasado de llamar ante una persona que me dijo que había desaparecido o que no podía encontrar a la hija, llamamos rápidamente, ellos te llaman, verifican, porque es lógico, y se inicia todo un proceso de búsqueda que debe de ser muy rápido. Y ahí también viene entonces la responsabilidad. Por un lado, tener fuerzas de seguridad que sepan. Sí. Y esto es lo que todavía no tenemos. Por otro lado, hacer campañas para que toda la población también esté advertida, porque así como decimos, cómo son las formas de robo, y ahora todo el mundo nos dice que cuidado, las salideras, esto, lo otro, bueno, habría que decir esto, porque la verdad que es mucho más grave todavía que un robo económico. Claro. Está nada menos ni nada más que la vida y la dignidad de esa persona que es ultrajada, de esa niña, entonces esto sería un motivo. La otra cosa es lo que se tiene que saber. Por ejemplo, yo creo que la educación sexual integral, yo lo traigo muy seguido, ustedes saben, soy una fanática de eso, pero esto habla de determinadas cosas que no son solamente explicarle a los chicos cómo es el ciclo menstrual, qué pasa, es mucho más, es como entender los peligros, qué es lo que pasa, y dentro de esto nosotros tenemos la ley, esta 26485, que plantea todas, es de 2009, marzo del 2009, ya está reglamentada después de un año y medio, y ahí explica todo lo que es violencia sexual, es cualquier vulneración del derecho a decidir de una persona, y yo quiero decir esto porque también ocurre dentro de los casamientos, dentro de las parejas estables, también ocurre cuando te obligan en una de estas fiestas o de estos bailes a hacer sexo oral, por ejemplo. Entonces, esto es una de las cosas. Ahora, ¿qué pasa con una persona que es víctima de una violencia sexual? En general son niñas, son jovencitas, son adolescentes, muchas de ellas. Bueno, fuera de las heridas y traumatismos físicos que quedan, como se pueden ver, el gran riesgo es la infección con el VIH y el embarazo, porque más vale que alguien que te viola no va a estar usando preservativo, ni se va a ocupar si vos tomaste anticonceptivos. Por lo tanto, esto es muy importante que esa persona, esa niña, sin lavarse, nada, vaya rápidamente a un servicio de salud en lo posible público y pida ser examinada, y ahí sí, en un mismo examen, por el médico forense, ¿para qué? Para que no haya revictimización en un doble examen físico, que es bastante, después de haber sido violada, imagínense lo que es, que encima la anden mirando varios en la zona genital y demás, y se haga esto. Segundo, ¿por qué no lavarse? Bueno, porque si quedan restos de semen podrán ser tomados. Pero también hay que atender a los aspectos psicológicos y a los aspectos sociales. Por eso, por favor, no muestren más las fotos de las niñas o de las adolescentes, hablen de las personas, pero no las muestren, porque la verdad, lo que queda de esto es un terrible vergüenza, discriminación, que es muy grave. Y una de las cosas que vemos, que una secuela de quien ha sido o violada o abusada sexualmente durante más tiempo, entonces, es la dificultad para tener relaciones afectivas estables, es decir, una joven o una niña violada va a tener muchas dificultades de establecer un vínculo afectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, ha quedado con ese terror de lo que pasa. Entonces, estos son el tipo de cosas que tenemos que saber. Y también el derecho a que le hagan la denuncia, a que rápidamente la apoyen, y en alguna medida, digamos, en que los servicios del Estado, ya no solo la fuente de seguridad, en este caso, quienes controlan, por ejemplo, los boliches bailables, se ha naturalizado algo que es... Bueno, por eso, digamos, tiene que haber un acompañamiento también de la sociedad toda, no solamente alarmarnos cuando estos tipos... No porque desde los lugares donde esto se naturaliza se permita el abuso o se avale el abuso, pero, digamos, también hay un plafón como para que eso pueda llegar a producirse. Entonces, también tener responsabilidad del lugar que uno ocupa, sea cual fuere, y tratar de reducir las posibilidades, ¿no? Los espacios en donde esto puede llegar a suceder. Por eso, el acompañamiento de la sociedad me parece que es general, no solamente alarmarnos cuando este tipo de casos se hace cada vez más visible por las redes sociales, por lo que quieras. Ahora, esto de las fiestas alternativas, es otro tema, porque aquí se le quiso dar un sesgo y una interpretación que va gente rara, tomando a la gente rara, a la gente que tiene distintas identidades sexuales y opciones sexuales. Y no es esto. Las fiestas alternativas tienen esto de que muchas de ellas están armadas para facilitar el que se tenga sexo. Y ahí viene una cosa, ¿es sexo realmente consentido? Porque cuando vos ya tenés dos o tres tragos, hay una previa y demás, estás alcoholizada, ¿tenés capacidad de consentir? Entonces, yo creo que esto también es algo que hay que trabajar con los adolescentes y los jóvenes, que es muy lindo divertirse, es muy saludable, pero que hay límites. Y hay que saber los límites. Gracias, Mabel. Gracias.